Estos son los restos de entre 4.000 y 5.000 combatientes nativos que lucharon por conservar su territorio en una batalla que tuvo como escenario Puruchuco. Los testimonios sobre las primeras víctimas por arma de fuego halladas en América se muestran en la exposición Puruchuco Rebelión Inca, donde se relata la crudeza de una batalla que en 1536 enfrentó a las afueras de Lima a la población nativa con los primeros colonizadores españoles. El arqueólogo Guillermo Koch, que rescató a estos guerreros, ahora les da voz a través de la exposición. Al examinar algunos de ellos, notamos que estos individuos habían muerto víctimas de violencia extrema, de un tipo de violencia que nunca antes habíamos registrado en la arqueología peruana y probablemente en la arqueología americana. La exposición narra las etapas históricas de este sitio ubicado al este de Lima, que acoge la necrópolis precolombina más grande que se conoce en el país, tras el paso de diferentes culturas. La muestra también recoge hasta 60 objetos, entre los que se incluye la representación de uno de los fardos funerarios, una serie de herramientas y telas y una muestra de vasijas de cerámica, que destacan por una calidad que refleja una población de alto rango. Luisa María Vetter, directora de Museos y Bienes Muebles del Ministerio de Cultura. La importancia que tiene Puruchuco y ayudar a reforzar la identidad de los peruanos ante sus ancestros. La exposición se podrá ver hasta julio en el Museo de la Nación en Lima.